Música Bueno al principio desde que era un niño me gustaba mucho el arte y me gustaba mucho la música entonces yo inicié con música, yo desde como los 7 años toco guitarra y aprendí un poco de música al llegar a la universidad entré a la carrera de música en la Universidad de Costa Rica pero con el transcurso del tiempo fui desarrollando a la parte de la música lo que eran las artes plásticas la pintura de una manera autodidacta y yo vi que podía lograr cosas importantes al compararme con otros artistas nacionales entonces decidí por dedicarme totalmente a la pintura ingresé a la Casa del Artista en Guadalupe, ahí saqué la especialidad de pintura y después de ahí seguí mi trabajo solo estudiando también autodidacta digamos de una manera investigativa a grandes maestros y por eso ahora estoy produciendo lo que es más que todo paisaje guanacasteco que es como el tema que estoy trabajando ahora yo sentí que el paisaje era un tema mucho más difícil pero que me gustaba más porque el paisaje es muy complicado, más difícil que muchos temas pienso yo porque en el paisaje hay muchos elementos diferentes que todos se tienen que hacer bien logrados para que todo el conjunto del paisaje quede una buena obra si usted hace un buen cielo por decirle algo y no sabe hacer el reflejo de las aguas entonces usted va a tener un paisaje malo entonces como era tan complicado y a mí me llamó mucho la atención y es donde me he especializado más y específicamente explotando mi zona guanacaste que es un paisaje que en realidad en la plástica costarricense no se ha explotado mucho entonces la idea mía es realizar solamente el tema del paisaje por una temporada para darle importancia también a la provincia yo visualizo el paisaje guanacasteco más en la época de verano porque en realidad es como lo más representativo todo el mundo cuando piensa en guanacaste piensa en los potreros, en las vacas y en todo seco y amarillo entonces aunque en la temporada verde que es en invierno todo se ve muy verde pero lo más representativo de guanacaste es el verano entonces mi paisaje por el momento lo estoy tratando de hacer más en la época de verano para mí guanacaste no la cambio es la provincia que aquí nací y que no pienso irme para ningún lado a menos que sea por estudios o por giras o por trabajos pero yo sí estoy establecido acá y por el resto de mi vida pretendo establecer mi trabajo, mi taller y que las personas conozcan que aquí en Nicoya está un artista que trabaja sobre arte guanacasteco pienso que es muy importante lo que estoy tratando de hacer porque es rescatar un paisaje muy muy representativo de costa rica que es el de guanacaste a nivel mundial guanacaste se conoce mucho por las playas y por la ecología y por los animales pero siempre en el arte de costa rica se ha pintado más el paisaje campesino pero de la meseta central se ha pintado la casita adobe o se ha pintado el paisaje nuboso y los bosques lluviosos pero el clima seco de guanacaste es un tema que esporádicamente algunos pintores pintaron unos tres cuadros y siguieron con su tema pero la idea mía es darme a conocer a nivel nacional como el pintor de paisaje guanacasteco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!